¿Qué es el sorteo con San Lorenzo para ustedes como cuerpo técnico? Y en segundo lugar, por supuesto, lo que se viene como escupachil del partido frente a Valdivia. Bueno, lo del sorteo, creo que... A ver, me da la sensación de que a todos por ahí nos moviliza, ¿no? Bueno, inclusive creo que hasta a todos los hinchas, a todos los simpatizantes, porque bueno, evidentemente se va a jugar con un equipo... No hablo en cuanto a los niveles, porque por ahí a lo mejor hoy por hoy San Lorenzo no... Si bien es un equipo que está dentro del podio, que está dentro de los 4 o 5 mejores del país, no es tal vez el San Lorenzo por ahí a lo mejor de una o dos temporadas atrás en cuanto al nivel de jugadores, pero sí obviamente hay un proceso, hay un trabajo, hay un técnico o un cuerpo técnico que está trabajando muy bien. Y eso evidentemente, la historia siempre en eso puede llegar a prevalecer en cuanto al respeto que uno le puede llegar a tener, pero obviamente sabemos que va a ser un partido que lo tenemos que jugar... Una llave, perdón, una fase que la tenemos que jugar inteligentemente. Y un poco lo que se dice, ¿no? Tratar de, en lo posible, de lograr en condición de visitante un buen resultado para obviamente acá poder llegar a tener los recursos necesarios para poder pasar la llave. En cuanto al tema de Valdía también, vamos a estar trabajando, el tema de la alineación también, si es que uno puede dar señal de... Sí, mira, la alineación ahí, bueno, vamos a hacer, vamos a ir trabajando también sobre un cambio de sistema para tratar de balancear más, hay un ingreso de Cayupil ahí en la parte media como volante y después el resto del equipo va a ser prácticamente el mismo. Por ahí, digamos, en cuanto a lo que es por ahí la línea defensiva, lo que es la parte ofensiva también, y bueno, estuvimos evaluando, estuvimos evaluando ahí con los juveniles, con Zamorano, con Labrín, con Cayu también, y por ahí más que nada, tal vez Cayu puede llegar a ser una de las alternativas principalmente porque es el que nos da un poco más de salida, un poco más de profundidad también. Así que bueno, por eso que un poco en la previa eso se ha trabajado, se ha trabajado bien. Bueno, esperemos poder plasmarlo todo eso. Y bueno, y después, por ahí tal vez algo para que... La idea en Copa Chile es tratar de sumar, que sume minutos también Otárola, porque bueno, viene de muchos, prácticamente no ha sumado minutos, y es más que nada estos torneos que se vienen, estos campeonatos que se vienen, sea el Campeonato Nacional, sea Copa Chile o sea la Sudamericana, también es importante tener por lo menos también a dos arqueros activos, ¿no? El Cayupil, ¿en qué posición iría, profesor? ¿Por fuera, por dentro, en este caso, acompañando al contención? Acompañando al contención, exacto. Bueno, digamos, por ahí vamos a trabajar sobre un sistema de un 4-3-1-2, y bueno, y más suelto Cayupil y más suelto también, en este caso, Riquero. Talcio, para el tema de las incorporaciones, ya se está trabajando, imaginábamos si hay algún plazo para tener los refuerzos ya... Yo creo que para la próxima, a ver, hoy es jueves, creo que sobre el fin de semana vamos a tener ahí una primera confirmación, y para la próxima semana, tal vez una segunda, siempre y cuando se pueda destrabar algún cupo. ¿La idea es llegar a la segunda rueda ya con el equipo adaptado, ya con los refuerzos adaptados? Sí, la idea es un poco eso, ¿no? De tratar de que se acoplen lo más rápido posible en cuanto a eso, y esperemos que esto, por eso, sobre este fin de semana, creo que vamos a tener una idea más clara. ¿Lo considera relevante el hecho de que no pueden jugar los extranjeros Copa Chile? Perfecto, ¿y qué pueden sumar minutos? No lo considera eso. Yo creo que nosotros, precisamente esto, tenemos que tratar de consolidar en este momento, más allá de un equipo base también, lo que es la parte de los juveniles, o el juvenil o los juveniles que vienen trabajando, más que nada para la próxima segunda rueda, porque evidentemente tenemos que completar toda la segunda rueda con la cantidad de minutos. ¿Ya están claros los puestos o las posiciones en los cuales van a llegar los refuerzos? Mirá, estamos hablando de un defensa, un poco el defensa, queremos, por eso yo creo que sobre el fin de semana se va a definir, que tenga cierta versatilidad en cuanto a los puestos, por ahí a lo mejor si viene un central derecho que pueda trabajar también como lateral eventualmente, y si viene un central zurdo que pueda trabajar como lateral también. ¿Y bien del medio local, extranjeros en este caso, Darcio, por dónde se está viendo? No, se está viendo desde medio local no hay, no hay muchas alternativas debido a que están todos ya prácticamente sumados a los planteles, y bueno, lo que se está viendo también son las distintas ligas por lo menos de Sudamérica. En lo que se refiere a la perspectiva precisamente de enfrentar a San Lorenzo, ¿cambia el nivel de los refuerzos para afrontar ellos? No, 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 porque, a ver, es una llave, es una fase, no, 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 no hay que considerar eso como algo, algo, si bien es relevante, no, pero también nosotros sabíamos que pasando a la segunda fase dependía mucho, a ver, uno siempre quiere tratar de tener rivales tal vez un tanto accesibles, pero es una instancia también importante, no, 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 no se dan, por más que nada, por todos los clasificados, no había equipos accesibles. José Luis, bueno, primero consultarte por el rival de Copa Sudamericana, ¿cómo te lo tomas? ¿te gusta jugar con San Lorenzo? ¿preferías un rival más accesible? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que, bueno, uno tiene expectativas distintas a lo mejor cuando está antes del sorteo, pero creo que es el mejor rival que nos podría haber tocado, por un tema de medición, de ver, de que a lo mejor las expectativas no están puestas en nosotros, nosotros tenemos que darles la sorpresa, hacer historia como lo hemos venido haciendo en nuestro club, y creo que eso va a ser un punto importante y un punto de inflexión en lo que nosotros queremos, queremos pasar esa llave, más allá de que sea un gran rival, nosotros queremos hacer lo mejor posible para poder pasar, para poder revertir esta situación, la presión es de ellos, no es nuestra, nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo hasta el día de hoy, y más aún, seguir mejorando, ser mucho más un rival difícil, como lo veíamos antes, y creo que eso nos va a ayudar bastante a lo que nosotros queremos, así que, bien, se toma de buena forma, esperemos pasarnos más la llave, pero eso es más adelante, ahora viene Valdivia, y Valdivia es un rival que también se merece el respeto que se merece, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poder estar a la altura en todos los campeonatos, y el campeonato nacional más que decir, creo que es nuestra prioridad para poder mantener la categoría. Nicolás, bueno, se echa de muchas noticias para ustedes, el sorteo de Copa Sudamericana, en primer lugar, saber su impresión como plantel, un duro rival como lo es San Lorenzo, cómo lo tomaron en la interna, este día martes, que se hizo el sorteo, buenas tardes. Hola, bueno, de la mejor forma, la verdad es que nosotros, un partido así, he soñado para cualquier jugador, más con el rival, un rival importante en Argentina, la verdad es que estábamos mentalizados en que el rival que fuera lo íbamos a trabajar bien, con muchas ganas, con mucha motivación, y bueno, se dio, como decía este rival, que es importante, va a ser un lindo partido, y todos con muchas ganas de que llegue el día.